Muy buenos días, todas las noches, todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano, Zona de Anotación Y si, en el día de hoy, como lo pueden ver en el título, este video es un poquito dirigido a las personas que van empezando el estudio del deporte Que tienen dudas sobre la protección, porque pues el fútbol americano tiene fama de ser un poco riesgoso Pero pues por eso es bueno informarse de que cuáles son las mejores protecciones o cuáles son las protecciones básicas O cosas que se usan en el día a día aquí en este bonito deporte que es el fútbol americano Así que pues si eres novato o si no y te gustaría saber, no sé, ver el video, apoyar a este canal, así que quédate Y pues bueno, comencemos Y bueno, 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 antes de empezar este video quería mandarle un saludito a mi papá, sí, a mi papá y a mi mamá también Porque me han dicho, ay, un saludo, pues un saludo, ahí está su saludo, ya, ya, digo ya, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el equipo o, pues sí, las cosas en general Vamos a empezar desde abajo hacia arriba que pues es, pues es todo un proceso, ¿no? Así que como primer punto tenemos los, los tachos, bueno, pues bueno, este, obviamente son tacos O sea, yo los conozco como, como tachos, como tacos, se conoce así como más o menos Bueno, pero pues es esto, es un, es un tipo de tenis que tiene pues obviamente un grip específico en la suela Para, bueno, para distintos tipos de posiciones Incluso ya tengo un canal hablando sobre las diferencias entre distintos tachos Y bueno, más o menos para cuál te recomiendo que, o sea, cuál es el tuyo Así que pues bueno, si tienes esa duda de cuál es la diferencia entre tipos de tachos y cuál es el mejor para ti Te dejo aquí una tarjetita, alguna de estas esquinas para que pues puedas ir a verlo Pero primero, pues obviamente, quédate aquí a ver el video y ya después vas a ver Y ahora sí, como segundo punto, segunda protección Este pantaloncillo Bueno, como puedes ver, es un pantaloncillo como de licra, un poco pequeño Que te llega hasta la rodilla Y bueno, tú me estarás preguntando, y bueno, como para qué sirve este pantaloncillo Bueno, esto principalmente es para sujetar estas protecciones Estas de aquí Y bueno, tú dirás ¿Y esto qué es? Bueno, bueno, obviamente para la gente no va a trabajar Bueno, estas protecciones son para las piernas Para protegerte las piernas de impactos que puedas sufrir Pues al momento de estar practicando o ya sea en un partido O bueno, para si quieres un poquito de información más detallada Puedes ir a otro video que ya tengo en el canal sobre protecciones Bueno, son protecciones distintas a estas Pero cumplen la misma función Básicamente se te ponen en la parte de frontal de las piernas En las rodillas y estas van en los costados En las riñoneras y esta parte por la parte de atrás Que es como el coxis Como te digo, ya aparte de estas que vienen como por piezas Que se sujetan con este pantaloncito que ya mencioné anteriormente Ya venden como piezas en una O sea, todas estas protecciones en una sola pieza Para que nada más se ponga y pues esté completamente lista Como les digo, ya tengo un video en el canal Así que pues si se te interesa saberlo Puedes ir a buscarlo Y pues nada, vamos con el siguiente punto Bueno, como siguiente punto puede ser el body El body es algo que yo en lo personal no sé Como que no me llama la atención, no me gusta Pues porque siento que ya tenemos al shoulder Porque bueno, es un estilo de playera Que va debajo del shoulder Que tiene protecciones en los hombros Como tanto en las costillas En la parte del pecho y en la parte de atrás Me parece Es una protección parecida a esta O sea, como del mismo material Pues es como reducción de impacto principalmente Pero fundamental no lo es Obviamente protegerse lo más que se pueda Es la mejor opción Pero por ejemplo en mi caso Pues como que no me gusta O bueno, o bueno Podrá ser que pues Pues que no lo tengo, verdad Realmente nunca lo he probado Pero pues conozco compañeros O jugadores que pues sí Que sí lo han probado Y pues es bastante útil Es bastante útil Como siguiente punto También podemos agregar los guantes Al igual que no sé Las protecciones de los codos Bueno, esto es principalmente Algunos guantes en específico Ya que por ejemplo En este caso Este, estos guantes Si tienen protecciones Incluso hemos hecho un video En el canal De los diferentes tipos de guantes Que también pues Lo pueden ir a buscar Bastante interesante Pues para bueno Para protegerte un poco de la mano Ya que también sufre bastantes impactos En la hora del juego Y al igual que pues Los codos Para el momento de una caída Y cosas por el estilo Hay una manga que pues tiene Pues sí, es una manga De licra Que tiene una protección aquí en los codos Y creo que algunas me parecen Que tienen aquí en el antebrazo Si las encuentro, se las pondré Y pues bueno Es un poco adicional A toda esta protección principal Pero bueno También es protección Y bueno Como siguiente punto Tenemos el El shoulder Y pues bueno Bueno sí Este Una de las partes más O sea Más significativas O más importantes Del fútbol americano Que se diferencia De otros deportes parecidos Es esto El shoulder El shoulder Es aquello que te protege Desde la parte De aquí Del pecho Hasta la parte de atrás Incluyendo los sobres Y un poco de los costados Pues bueno Para prevenir impactos O bueno No para prevenir Porque los impactos Se van a dar Sino como para amortiguarlos Para protegerte La parte del torso Superior Y pues bueno Como les digo Es algo ya bastante conocido Y bueno En el canal ya tenemos Un video analizando Y hablando específicamente De estos shoulders Así que si te interesa Puedes ir a verlo Aquí abajo En la descripción O bueno También una tarjetita Que estará apareciendo Por acá O bueno Puedes ir al canal Ver los diferentes videos Encontrar ahí El del shoulder Entrar Dejar tu bonito comentario Tu like Pues todo perfecto Y bueno También Adicional a los shoulders Hay un pequeño accesorio Que bueno También es protección Que se coloca En la parte de abajo De la espalda Que se llama back Bueno Así lo conozco yo No sé como la conozco Ustedes Comentanlo aquí abajo En los comentarios Que bueno Se pone en la parte De atrás del shoulder Con unos ganchitos Y bueno Te ayuda a protegerte Un poco del impacto En lo que viene siendo En la zona lumbar O en la parte baja De la espalda Que bueno También es bastante Bastante importante Y bueno Como siguiente punto No es protección Pero es parte del equipo Que se usa para el fútbol Americano Es algo que va Encima del shoulder Bueno esto lo digo O lo explico Mejor dicho Para las personas Que pues están empezando En este deporte Y de plano No lo tienen ninguna idea A ver De encima del shoulder Se pone Se llama jersey Su nombre es jersey Como pueden ver Es como una camiseta Un poco Bueno en mi caso Es elástica Pero bueno Lo que se característica La característica principal De estas Es que tiene espacio En los hombros De más Para que entre El shoulder Y aparte de que Este Se quede Se quede bien puesto Haga que las sombreras O los platos Del shoulder No anden volando Como si Lo trayeras Nada más puesto Sin nada encima Así que esta es Una de las funciones Principales Del jersey Aparte de que Tiene tu número Y tu nombre Todo muy bonito Mira que bonito Que chulada Y bueno Supongo que es algo Que la mayoría sabe O pues si no Al menos lo ha visto En los partidos No se Porque ves que tienen Pues los shoulders Obviamente se les nota Un poco de más Hombro Pero pues Si también hay algo Que va encima De los shoulders Que es el jersey Que es lo que Siempre se ve Lo que normalmente se ve Y pues bueno No es como Un punto de protección Pero si es algo Que se utiliza En el fútbol americano Y pues nada Hay que recalcar Que bueno Hay como dos tipos Normalmente en los equipos Este es En mi caso Era el show El jersey Que usábamos Para un partido Para jugar Y pues para entrenar Ya usabas cualquier otro Para no dañar este ¿Verdad? Porque pues Los impactos se reciben Con la tela Y puede quedar Un poquito dañado Como siguiente punto Y bueno Es para Parecer algo pequeño Pero para nada Que no es importante Es el bucal Si esta cosita Que aquí está Esta cosita de plástico Que puedes ver aquí Es bueno Se usa principalmente Para que en el momento De estar jugando O entrenando Lo que sea Te lo pongas en la boca Y así prevenir accidentes De que con un impacto Te puedas no sé Morder la lengua Morder un cachete No sé Para prevenir cualquier cosa Tú te lo pones en la boca Te aprietas Y te preparas Para lo que venga Y bueno Como el último punto Tenemos aquí A la cereza del pastel La protección más notable Entre pues Todo el equipo De fútbol americano Si Hablamos De el casco Bueno Hablo Porque pues Estoy solo ¿Verdad? Hablo Si Hablo del casco Bueno Es de las principales Y de las fundamentales Protecciones Para esto Del fútbol americano Si de verdad Tú tienes pensado Comprarte Alguna parte De los equipos Que he mencionado Te recomiendo Principalmente Que te consigas Que te consigas Un casco Ya que Es de las partes Que pues Más puede influir En el momento De estar jugando Ya que Bueno Alguna vez Se me quedó Un dicho Muy marcado Que puede ser Que del cuello Para abajo Pues todo se arma Que si te rompes Un hueso Pues ya Te cura Lo que sea Pero bueno De la cabeza Es una parte Esencial Para pues No sé Para la salud Así que Un buen casco Es lo que te puede ayudar A mantener Pues Tu cabeza En su lugar Bueno En específico Si tienes dudas Sobre este casco Es el primer video De mi canal Es un poco O sea Se ve un poco mal Está un poco largo Un poquito ahí Medio medio Pero bueno Es mi primer video Que podemos esperar Así que bueno Está también En el canal Así que Como les dije Es de las partes Más fundamentales De todo el equipo Ya que pues Te protege La cabeza Y bueno Hay distintos tipos Distintos tamaños También tengo Varios videos En el canal Explicando sobre eso Y bueno Como les dije Es muy importante Porque con ese Recibas la mayoría De los impactos O te pues Si Te cubre De la mayoría De los impactos Dentro del juego O de un entrenamiento Y bueno Simplemente vamos a darles Un resumen O una explicación Muy breve De lo que es el casco Este bueno Del casco Obviamente hay tallas En el canal Ya hay como Encontrar tu talla Y bueno Cosas por el estilo Pero bueno Tiene un barbiquejo Que se ajusta A como su nombre Lo dice A la barbilla Y ya En este caso Se jala Y listo Se aprieta el casco Perfectamente Para que Se mueva Lo menos posible Para tener una Mayor protección Dentro del juego Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Más que nada Aquellas personas Que aún no juegan Fútbol americano Y pues les interesa ¿No? Saber un poquito De la protección Y todo lo que conlleva Bueno Les invito también A suscribirse Ya que pues En este canal Hablamos principalmente De eso Deporte Motivación Madre mía De todo Hablamos aquí Así que bueno Yo me despido Soy Armando Si te gustó Compártelo Con todos tus amigos Suscríbete Y próximamente Reaccionando A jugadas Así que bueno Nos vemos En un próximo video Adiós